Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... ¡Vola provisional! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta edición número 25 de La Bola Provisional, el podcast de Tengolf. Una edición especial, especial coronavirus, especial cuarentena, especial encerrona o confinamiento, cada uno como lo llame, pero desde luego un podcast especial y diferente y creo que no va a ser el último porque nos quedan semanas en las que vamos a estar en esta misma situación por este maldito virus que se nos ha colado en el mundo y con el que estamos batallando a diario y que está afectando a todos los sectores. Está afectando evidentemente a todas las personas que de una manera o de otra, ya sea en su trabajo o en su vida personal, pues están cambiando sus hábitos y sus costumbres y sus rutinas durante estos días y nada, no queda otra que echarle paciencia. Es lo único que le podemos decir. Mucha tranquilidad, mucha calma, seguir los consejos y las órdenes de las autoridades y tratar de que esta epidemia pase lo antes posible. Este confinamiento se pueda superar lo más pronto posible y sobre todo con el menor número de daño, el menor daño que seamos capaces de que provoque este virus, este COVID-19 que tanto nos está amargando la existencia en los últimos días. Hay que acostumbrarse, hay que vivir la vida de otra manera, seguramente esto nos cambiará algunas cosas, pero seguro que también vamos a ser capaces, porque así también es el ser humano, de sacar cosas buenas, cosas positivas de todo esto que nos va a ayudar en el día a día para seguir. Cuando todo esto pase, seguro que alguno habrá cogido alguna costumbre que le habrá venido bien para su vida. El golf sigue, o el golf está parado, pero la información de golf sigue y por supuesto nosotros vamos a seguir hablando de golf y vamos a seguir contándoles la actualidad, las últimas noticias. Evidentemente, todo lo que hay que contar de las últimas horas no es bueno, son cosas malas. Son cancelaciones, suspensiones, torneos que se iban a celebrar y que ya no se van a celebrar. Les hago un repaso rápido. Lo último que hemos sabido es que el PGA Championship, que en principio se iba a disputar del 14 al 17 de mayo, se aplaza, no se suspende, no se cancela, se va a jugar más adelante o al menos esa es la intención. Veremos qué ocurre después en función de cómo vayan sucediendo los acontecimientos respecto al coronavirus, pero la idea es que se juegue. También el PGA Tour anunciaba en las últimas horas la cancelación de cuatro nuevos torneos. El RBC Heritage, el Zurich Classic, el Wells Fargo Championship, esos tres, más el AT&T Byron Nelson. Esos cuatro torneos, precisamente los que se iban a jugar antes del PGA Championship, es decir, entre el Máster de Augusta y el PGA Championship, bueno, pues esos cuatro torneos se han cancelado. No se van a disputar ya este año y habrá que esperar a 2021 para poder verlos, para poder ver esta competición, estos torneos. También sabíamos hace unas horas que en lo que nos afecta de una manera más cercana, más próxima, que la Estrella Dam, Andalucía Masters, el torneo de Valderrama, también se aplaza. En este caso no se cancela, ojo porque los matices son importantes aquí. Se aplaza, en teoría, se va a intentar jugar seguramente a partir del mes de octubre. Estaba previsto para jugarse del 30 de abril al 3 de mayo y ya no se va a jugar en esa fecha, pero tanto los sponsors, tanto Estrella Dam, como la Junta de Andalucía, como todos los que están involucrados en la organización de este torneo, quieren que se siga celebrando, así que la idea es que se juegue en octubre. Ahora lo que hay que ver es hasta cuándo dura esta situación, hasta cuándo duran estas suspensiones de torneos, cuántos torneos hay que encajar luego en el calendario cuando la situación se normalice y volvamos a tener una vida más o menos normal, y a partir de ahí sabremos cuáles se juegan, cuáles no se juegan. En definitiva, queda un lío importante, tanto para los rectores del European Tour como los del PGA Tour, para saber qué es lo que va a pasar y a qué nos vamos a tener en este 2020. Ojalá podamos tener el mayor número de torneos posible, pero desde luego no va a ser fácil. Así que vamos con la información pura y dura. Tenemos cita con Javier Reviriego, con el manager general de Valderrama, que nos va a contar esa última hora que les estaba diciendo yo ahora mismo con más detalle y cómo se vive en un campo de golf estos momentos de confinamiento, qué labores se siguen llevando a cabo, qué labores no se siguen llevando a cabo. Hay que decir que Valderrama está cerrado. Ahora lo hablaremos con Javier Reviriego, que nos contará con más detalle. Por supuesto, luego vamos a hablar con David Durán para analizar toda la situación que estamos viviendo y establecer algunas hipótesis sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses, qué va a ocurrir con la Ryder Cup, qué va a ocurrir con los Mayors, qué va a ocurrir en general con el golf. Y por supuesto, también tendremos a Óscar Díaz hablando de su gabinete de curiosidades. También hablaremos de Valderrama con él, por supuesto, es el jefe de prensa del torneo. Y en definitiva, vamos a hablar de golf durante los próximos minutos para que no perdamos el hilo. Y también le vamos a dar algunas noticias importantes respecto a Tengolf, respecto a nuestra web, a nuestro medio digital y respecto a secciones e ideas nuevas que vamos teniendo en la cabeza y que vamos a poner en marcha en los próximos días. Así que sin más, empezamos con lo importante, con la información. Vamos con esa cita con el manager general de Valderrama. Javier Revirío, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta situación tan especial y tan extraña? Y por otro lado, que no queda otra que aguantarse, tirar para adelante y seguir lo que se dice. Bueno, evidentemente es una situación excepcional. Nosotros llevamos unos días convulsos, la verdad, difíciles. Hemos tenido que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. Y bueno, pues llevándolo lo mejor posible, la verdad. No queda más remedio. Claro. Javier, yo creo que la primera pregunta tiene que ver con la máxima actualidad. Este mismo martes sabíamos ya oficialmente, aunque yo creo que más o menos muchos nos hacíamos la idea de que esto antes o después iba a pasar, que se aplazaba el Estrella Dama Andalucía Masters de Valderrama. Entiendo que no ha habido más remedio que tomar esa decisión y que también ha sido un poco lo más inteligente contando con sponsors, contando con aficionados, porque cuanto antes se sepa es más fácil organizarlo todo, ¿no? Efectivamente, los plazos se nos echaban encima porque nosotros tenemos que contratar a proveedores y a personal con bastante tiempo. Entonces, llegamos a un punto en el que teníamos que tomar una decisión. Bueno, barajamos varias opciones. Una de ellas era hacerlo a puerta cerrada, pero era una opción que a nuestros sponsors no les gustaba mucho. Claro. Entonces, ayer tuvimos una reunión por teléfono con el Tour. Hablamos con todos los patrocinadores, con la Junta de Andalucía y tomamos la decisión de momentáneamente suspender el evento y, bueno, si podemos, pues lo aplazaremos a una fecha futura. Claro. Sé que es pronto y que evidentemente todo va a depender de la evolución de este virus que nos tiene a todos trastocados, pero sí creo que es interesante que la gente sepa que no es una manera de hablar lo de que se aplaza el torneo. Es que realmente hay voluntad por todas las partes de que se pueda jugar en alguna otra fecha, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es el compromiso que tenemos con nuestros patrocinadores. El Tour tiene un compromiso con sus jugadores porque quiere tener el mayor número de eventos posibles en el 2020. Si bien es cierto, como sabéis, que va a ser un gran reto porque el calendario se va a condensar. Claro. Ayer ya hemos visto el aplazamiento del PGA Championship. Sí. Hemos visto la cancelación de la Raider o se ha pospuesto hasta el año que viene. Con lo cual yo creo que desde el verano hasta final de año el calendario se va a condensar muchísimo y no me extrañaría incluso que hubiera semanas con dos torneos. He visto lo visto, ¿no? Hay torneos que tienen la intención de celebrarse la fecha y nosotros estaremos encantados si se dan las condiciones para celebrar el Masters en septiembre, octubre, cuando sea posible. Incluso, ¿cabe la posibilidad, Javier, de compartir fecha con otro torneo? Es algo que no descartáis, aunque evidentemente no sería lo ideal. Bueno, no es el escenario ideal. En nuestro caso dependería del torneo en el que se trata. Este año, la verdad, es que habíamos hecho un gran esfuerzo con el tema de jugadores. Teníamos muchísimas sorpresas preparadas y esto ha sido un palo, pero tenemos que salir adelante y pelear. No nos queda otra. Claro. Bueno, por cierto, comentabas lo de la Raider Cup. Hasta donde yo sea oficial todavía no es la que se pospone al año que viene. Bueno, es una filtración de Gold Digest, si no recuerdo mal. Sí, sí. También suelen estar bien informados y esta gente se lo ha publicado es porque probablemente ya se ha decidido. Pero efectivamente, como bien dices, no es oficial. Sí, bueno, tiene toda la pinta, igual que también se está esperando que los Juegos Olímpicos hagan un anuncio parecido porque da la sensación de que corren el mismo futuro que la Eurocopa, que son grandes acontecimientos que se pueden aplazar, ¿no? Aunque evidentemente trastoca a todo el mundo. Claro, claro. Si esos se aplazan, pues bueno, facilita un poco el dar cabida a los ocho, nueve, diez torneos que ya se han suspendido, ¿no? Que se van a suspender. Claro, hay unas fechas libres. Claro. Cuando se tome la decisión sobre esos eventos, pues yo creo que el Tour hará un trabajo, bueno, pues un puzzle, de alguna manera, para intentar tener un calendario lo mejor posible, ¿no? Sí, Javier, ya sabes que la curiosidad periodística siempre está ahí y, bueno, ya como no va a ser, sí te pregunto, ¿hay algún nombre de estos rimbombantes y que iba a hacer ruido que estaría bien saberlo, que iba a venir y que ahora está en el aire? Sí, teníamos un feel bastante interesante, ¿no? De los europeos, buenos prácticamente todos, Weissberger, Noren, ya habíamos anunciado Westwood y Sergio. Sí, sí, qué bueno. Teníamos un acuerdo con Bryson de Chambeau, que creo que es un jugador muy interesante, para el público español poder verle. Qué pena, qué pena que no le he podido venir. Y es una pena, sí, lo teníamos ya acordado, pero bueno, oye, intentaremos que venga cuando se celebre el evento o más adelante. Claro, a ver si hay, a ver si suelo. Nosotros no vamos a dejar de pelear para el evento. Sí, eso nos consta, Javier, porque cada año lo hacéis mejor y cada año intentáis que el torneo siga creciendo y, desde luego, de momento lo estáis consiguiendo. Me imagino que también va a depender mucho de dónde se encajen los grandes, ¿no? Javier, yo creo que primero se tendrán que encajar los grandes, Masters, PGA, y a ver qué pasa con el US Open y después el resto, ¿no? Tendrá que ir aprovechando sus semanas. Sí, el US Open, yo creo que la USGA lo está demorando la decisión porque todavía no tienen claro si se va a poder celebrar, pero tiene pinta de que el US Open es una opción seria para retrasar, con lo cual, pues yo creo que el escenario más realista es que los cuatro grandes se jugarán, probablemente el British Open se jueguen en la fecha prevista, pero los otros tres se jugarán después del British, pienso, ¿eh? Sí, entre agosto y septiembre, ¿no? No, entre agosto y septiembre, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso condiciona el resto del calendario, condiciona los torneos y, lógicamente, para algunos torneos, pues no va a ser una buena noticia esto, ¿no? Porque van a perder su fecha o van a perder el caché, los sponsors no van a estar contentos. La verdad es que el Tour tiene un trabajo muy complicado ahora. Muy complicado, sí, 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 muy complicado. Y te pregunto ya por terminar con este asunto, que evidentemente todo lo que estamos hablando son hipótesis y especulaciones de lo que puede ocurrir, porque hasta que no sepamos cuándo para esto y cuándo se puede reanudar la vida normal, pues no se pueden hacer más conjeturas, ¿no? Pero el European Tour, al menos, entiendo que se debe plantear la posibilidad de aplazar también la final de Dubai, ¿no? Todo apunta a que no habrá problema para que la final de Dubai se juegue en diciembre, entiendo, ¿no? Por lo menos. Bueno, Dubai tiene una gran ventaja y es que el clima prácticamente los 12 meses del año es favorable para celebrar un torneo, por lo cual no tengo ninguna duda de que esa es una opción que están contemplando, seguro. Y la flexibilidad de Dubai, pues me imagino que sea la máxima. Entonces, es verdad que esa es una de las posibilidades que a mí me, bueno, pues que a mí me saltan, ¿no? Que puede ser una buena opción, que es retrasar Dubai a diciembre y en ese mes, pues dar cabida a varios torneos. Claro, que es otra de las ventajas que tenemos aquí en España y concretamente en Valderrama, que es que se puede jugar en cualquier mes del año. Sí, nosotros, normalmente octubre y noviembre, incluso diciembre, los últimos años son meses buenos, son meses donde puede llover algo, pero últimamente la verdad es que no hemos tenido muchas precipitaciones. Y son meses en los que se puede celebrar un torneo sin problema. Nosotros estaremos preparados, sea la fecha que sea, eso lo puedo garantizar. Perfecto, Javier. Bueno, pues como manager general de Valderrama, pues del Real Club Valderrama, también te tengo que preguntar, ¿cómo va el día a día en el club? Porque entiendo que ahora mismo estáis cerrados al público, pero que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, lógicamente, el personal de Casa Club, tras el cierre, pues están todos en casa. Ahora estamos viendo con nuestros abogados las opciones que tenemos. Nosotros, nuestra política es de garantizar absolutamente todos los puestos de trabajo y todos los salarios, porque es la política del club en este caso. Vamos a hacer todo lo posible para continuar así. Y el mantenimiento del campo, lógicamente, tiene que continuar. Nosotros no nos podemos permitir dejar el campo libre, vamos. Claro. Sí, morir, para que nos entengamos. Para que nos entengamos todos, no se puede dejar el campo morir o a su libre albedrío. No se puede, porque a la vuelta te lo encuentras contaminado, te lo encuentras con problemas que luego cuesta recuperar. Entonces, la decisión, nosotros el viernes tomamos la decisión muy rápida a la vista de los acontecimientos. Hicimos un pedido de arena muy potente que nos llegó el lunes a primera hora y hemos decidido hacer el pinchado del campo. Ah, muy bien. Un pinchado que teníamos previsto hacer en junio y, bueno, pues, dadas las circunstancias, lo estamos haciendo ahora. Hemos dividido el equipo en dos. Hemos tomado medidas extremas. Hemos cerrado el comedor, hemos cerrado los vestuarios de personal. Les hemos dado el material necesario para que estén protegidos de posible infección. Y, bueno, estamos trabajando con dos equipos. Uno viene una semana, el otro otra. Y estamos con las labores de pinchado que nos van a permitir, pues, que el resto del año el campo esté abierto. Ah, pues, pues, me parece muy bien dentro de todo el descalabro, ¿no?, que producen este tipo de situaciones. Pero, hombre, ese compromiso de mantener todos los puestos de trabajo en estos días en los que solo se habla de ERTE y ERES por parte de muchas empresas, pues, desde luego, es un compromiso loable, yo creo, Javier. Sí, luego, la realidad, la realidad, como sabes, es mucho fruta. Al final, dependiendo de la duración de esto, pues, tendremos que tomar las decisiones más correctas. Pero nuestra posición inicial es la de respetar al máximo a todo nuestro equipo y hacer una gran labor durante el año y vamos a hacer lo posible para evitar medidas rásticas. Muy bien, Javier, pues, nada más que muchísimas gracias, que haya suerte, que se encuentre esa fecha alternativa que, evidentemente, yo creo que, hablando de Valderrama, tiene esa ventaja, que es la de que se puede jugar durante todo el año y el campo está bien durante todo el año, con lo cual no hace falta nada especial. Y que, nada, que dentro de lo posible y dentro de todo este desbarajuste, pues, que se hagan las cosas de la mejor manera posible. Y que muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y después de esta charla con Javier Reviriego, que yo creo que nos ha arrojado bastante luz de lo que puede pasar y, sobre todo, sinceramente, creo que ha sido bastante positiva y bastante optimista, ¿no?, de que realmente este año vamos a poder tener Andalucía Masters, aunque, evidentemente, todo dependerá de cómo evolucione este coronavirus. Ha llegado el momento de, bueno, de analizarlo, de debatirlo, de hablar de diferentes cosas y, para eso, pues, como siempre, aquí tenemos al queridísimo David Durán, que está ya al otro lado del teléfono, porque hoy, hoy, no nos podemos juntar. David, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir con las medidas que nos imponen, ¿no? Así es, así es. Me pillas en este momento. Tengo que interrumpir el… Estaba haciendo unas magdalenas en el horno, ¿eh? Como… Como ahora es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer… Es que me ha hecho mucha gracia esto y le… Estoy… No, como… Supongo un poco que como todo el mundo, ¿no? Que estamos viendo todo tipo de vídeos… Sí, para cosas que hacer, ¿no? Monólogos muy divertidos, ¿no? De gente, ¿no? Y acaba de ver uno en el que… Un tipo muy sorprendido. No sé quién es. Debe ser famosísimo. Bueno, lo que pasa es que, como yo no soy un hombre viral, pues, no te sé decir quién es, pero debe ser alguien… Es un asturiano muy, muy, muy gracioso, que no sé cómo se llama, porque es el clásico vídeo que me ha llegado así de rebote, no sé quién es, no sé quién es, pero es muy, muy divertido. Y el hombre así, alarmado, sorprendido, decía, no, no, vamos a tranquilizarnos un poquito, hombre, vamos a tranquilizarnos un poquito. Que me están estresando, ¿no? Exactamente. Parece que aquí hay que levantarse a las siete de la mañana, hacer yoga, media hora de yoga, después hay que andar en la cinta mecánica, luego hay que ponerse a cocinar, eso sí, muchas recetas, muchas recetas, muchas recetas. Hay que aprender a hacer magdalenas, hay que aprender a hacer pollo a la naranja o pollo al limón. Eso es, muchas recetas, muchas recetas, después hay que hacer unos ejercicios, después hay que… Muy gracioso, decía, hay que saludar al sol, ¿eh? ¿Eh? Oiga, no nos olvidemos de saludar al sol. A la luna no, a la luna no, al sol, vamos a saludar al sol, hay que saludar al sol. Es realmente muy gracioso. Se nos está yendo un poquito la olla, ¿eh? Con este tipo de cosas. Para llenar el tiempo, nos va a faltar tiempo para hacer tantas cosas como queremos. Este era el hilo conductor, ¿no? Ya te digo, de este hombre que no sé cómo se llama, me da mucha pena no saberlo, pero es que lo acabo de escuchar, ¿no? Este era el hilo conductor, decía, que llevamos cuatro días, que vamos a hacer algo. O sea, es que es muy gracioso. Yo creo que es todo. Es muy gracioso porque decía, ¿qué vamos a estar haciendo en el décimo día? Dice, en el décimo día vamos a ver a gente. Allí, en sus urbanizaciones, en la azotea de los edificios, construyendo un cohete espacial para mandar a alguien a... Alguien muy lejos, alguien muy lejos. Sí, 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 totalmente. Sí, la verdad es que... Y sí, sí, me lo he imaginado. Me lo he imaginado. Me lo he imaginado, gente, en la azotea de un edificio, consultando un tutorial, ¿eh? De Ikea, de Ikea, por ejemplo. De cómo se construye un cohete, ¿no? Y mandando a alguien allí, a Marte, ¿no? Sí, sí, o cada uno en su casa intentando descubrir la vacuna, ¿no? Que está todo el mundo buscando. La verdad es que sí, que, bueno, creo que todavía no somos del todo conscientes, ¿no? De lo que significa o de lo que supone estar durante 20 días seguidos, 25, 30 días seguidos con este mismo plan de no salir de casa, ¿no? Me da la sensación de que, como suele ser normal, los primeros días se han tomado como un poco de, venga, casi festivos, y decir, venga, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer cosas que no hemos hecho en nuestra vida. Y cuando llegue el día séptimo, el día octavo, el día noveno, ahí es donde va a estar la cosa más complicada. Me da a mí la sensación. Sí, yo creo que no somos conscientes de eso y, afortunadamente, y ahora, si quieres, nos ponemos un poco más serios, si estamos siendo ya cada vez más conscientes de, bueno, de lo que supone toda esta pandemia y este problemón, ¿no? Tremendo que, al que nos estamos enfrentando, que realmente, supongo que de alguna manera, de alguna manera cambiará también, dará un pequeño giro, pequeño o gran giro, pues a nuestras vidas, incluso. Sí, seguramente, seguramente, a nuestra manera de ver la vida, ¿no? Exacto, mejor dicho así, mejor dicho así. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, hay que decir que tú, por lo menos, tienes una escuartada con tu amigo Morris para poder pisar la calle, ¿no? Sí, 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 es una escuartada varios momentos al día y no te creas que no se agradece y que no se disfruta. Hombre, claro. Aunque, por otro lado, también en ese sentido hay, yo creo que demasiada, iba a decir alarma, no es alarma, demasiada ansiedad. Bueno, si luego, al final, uno sale a sacar al perro y tampoco ve ni hace nada que no pueda hacer, pues, ¿qué te diría yo? Totalmente, dando un paseo. En el balcón de su casa, ¿no? Si es que, sí, das un paseo, sí, estiras las piernas, es verdad. Vamos, que parece como que es el santo griada, ¿no? Darse un paseo por la ciudad dormida, por la ciudad deshabitada y, bueno, pues sí, sí, no está mal, no está mal, pero claro, que tampoco es... Sí, es lo de siempre, todo se lleva al extremo, ¿no? Y además, como estamos en un mundo en el que a día de hoy todo se comparte al segundo, al minuto, y te empiezan a llegar vídeos, y te empiezan a llegar bromas y tal, pues parece que lo de sacar al perro se ha convertido en un boom absolutamente viral. Desde luego, hay vídeos bastante divertidos también al respecto, que son entretenidos sobre perros que se esconden incluso en casas para que no lo saquen más y puedan estar tranquilos, ¿no? Pero bueno, sí, que hay que tomárselo con tranquilidad y filosofía dentro de lo que cabe y que se lo tome la gente con calma, que hay muchos días por delante para hacer cosas y no hay que hacerlas todas los dos primeros días. Exactamente, exactamente. Bueno, David, dime. No, no, eso, que iba a retomar, ¿no? Que me contabas un poco esto de... La charla con Reviriego, ¿no? Sí, la visión un poco positiva, ¿no? Esperanzadora que nos ha trasladado Reviriego, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, ¿no? El saber que, sobre todo, que hay ganas de que se celebre, que yo creo que es lo más importante, ¿no? El tema de que la vida sigue y que habrá un final, esto va a acabar en algún momento, y retomaremos la rutina habitual, y retomaremos los torneos, veremos de qué manera y cómo. Desde luego, hay dos maneras de enfocar este asunto, para mí, por lo que yo estoy viendo hasta el momento. Una es la manera del PGA Tour, no sé cómo lo verás tú, y otra es la manera del European Tour. El PGA Tour directamente está cancelando todos los torneos, de hecho ya ha cancelado ocho de su circuito regular, más el Match Play, bueno, nueve, contando con el Match Play, que también se ha cancelado, más el Master de Augusta y el PGA Championship, que se aplazan. Sí, sí, hay que especificar, cancelar es cancelar, que no se juega ya, no se juega en 2020. Out, out, exactamente, no se juega, no habrá edición de 2020 del Byron Nelson, ¿no? Exactamente, o del Wells Fargo, o del RBC Heritage, bueno, todos los que se han suspendido ya, que son suspensión definitiva, cancelación. Mientras que el European Tour deja la puerta abierta a que los torneos que se han suspendido, hay algunos que sí están cancelados, ¿eh? Por ejemplo, el de la República Checa está cancelado, no se va a disputar este año. Pero, por ejemplo, el Estrella de Andalucía Masters, que es el que nos toca también más de cerca, sí que se ha aplazado. O sea, que hay intención de que se juegue seguramente entre otoño e invierno, es decir, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Creo que ni siquiera, y si no me corriges, ¿eh? Creo que ni siquiera el Volvo China estaba cancelado definitivamente. No, no, tampoco. Tampoco estaba cancelado, no, no, ninguno, ni siquiera el de Malasia. Son torneos, de hecho, ahora mismo uno puede entrar en el calendario oficial del European Tour y ve que al lado de esos torneos pone postpone, o sea, pospuesto, no pone cancelado. Mientras que, por ejemplo, en el de Chequia sí que pone que el torneo está cancelado. Incluso el de Kenia, el de Kenia, como bien sabes, David, o el de India, se ha aplazado. O sea, en principio hay idea e intención de que se pueda jugar en los futuros meses, de aquí, antes de que acabe 2020, vamos, esa es la idea. Obviamente no todos se van a jugar porque a no todos se les va a encontrar el hueco, pero, mira, hablando con algunos jugadores estos días, pues ya nos contaban que no nos extrañe, en el caso del European Tour, ¿eh? Siempre. No nos extrañe que en algunas semanas, pues no sé, quizá a partir de agosto o septiembre, nos encontremos con dos torneos jugándose a la vez. Claro, efectivamente, sí, sí. Eso va a ser bastante probable y seguramente me da la sensación de que las semanas de grandes van a ser buenas semanas para meter otro torneo. Eso, por supuesto. O sea, doblar en semanas de grandes, yo es que lo doy por hecho. Por hecho, sí. Pero aparte, no solo en semanas de grandes, sino que a lo mejor, voy a hacer una estupidez, ¿eh? Que nadie la tome al pie de la letra o literalmente. Todo es hipótesis, hipótesis, sí, sí. Exactamente. En hipótesis, pues, repito, damos por hechos que en las semanas de grandes se doblará, pero que tampoco nos extrañe que nos encontremos el Portugal Masters y el Volvo China jugándose a la vez. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Va a ser muy probable. Va a ser muy probable porque al final eso va a estar en manos de los sponsors y de los patrocinadores, que son los que van a decidir, oye, pues me interesa, aunque sea una semana compartida con otro torneo, y eso vea reducido mi caché de jugadores, pero prefiero celebrarlo a no celebrarlo y habrá otros patrocinadores que digan, no, mira, yo prefiero posponerlo para el año que viene, volvemos en 2021 con normalidad y no hacer un torneo, digamos, a medio gas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego hay un punto que hay que explicar porque es evidente, pero a lo mejor a alguno se le pasa, ¿no? Se le pasa por alto, y es que el European Tour cuenta con un margen muy interesante que es el de retrasar la final de Dubái. La final de Dubái, por, bueno, por fechas, por fechas y sobre todo por condiciones de juego, ¿no? No hay ningún problema en jugar en Dubái a finales de diciembre, por ejemplo. Casi mejor, de hecho. En ese sentido, pues cuenta con todo ese margen, ¿no? Cuenta con todo ese margen para estirar las posibilidades del calendario e ir metiendo, pues, ese Valderrama Masters, ese Malasia, ese lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Iría un poquito más allá, David, si te parece, para ser todavía más ambicioso. Es que hasta podría acabar el 8 de enero la final de Dubái. Es que no habría ningún problema en acabar la primera semana de enero del año que viene. Mucho más no, porque ya te estás comiendo entonces el calendario de 2021, pero por lo menos hasta la primera semana de enero se podría poner perfectamente la final de Dubái. Y eso también vale para Sudáfrica, vale para Turquía. Hay que tener en cuenta que las últimas fechas del calendario son en lugares cálidos que normalmente no va a haber ningún problema para jugar en noviembre o diciembre. ¿Ahí cuál sería el problema? Bueno, el problema sería quizá que ese final de temporada, si mandamos hacia final de diciembre, la final de Dubái, se montaría con lo que en el circuito europeo ya es el comienzo de la siguiente, ¿no? Recordemos que el Alfred Dankfield, por ejemplo, se juega todavía, pues se jugó todavía en 2019, en este caso, siendo de la temporada 2020. O Australia, ¿no? También. Pero, pero como quiera, como quiera que el circuito europeo también tiene fechas, semanas libres, en estos meses de febrero y demás, como estamos viendo, pues también se podrían ir incluyendo por ahí, pues ese Afrasia, ese Alfred Dankfield, en fin, todos estos torneos, ¿no? O sea que el circuito europeo en ese sentido tiene más semanas libres ya en... De entrada tiene más semanas libres que el PGA Tour. Y además cuenta con ese margen de estirar la final, de llevarla, pues muchas más semanas atrás, ¿no? Claro. Dentro de todas estas especulaciones, David, ¿tú te crees lo de que la Raider prácticamente ya es casi seguro se va a jugar el año que viene, que no se va a jugar este año? Hay que decir que es una información que han publicado algunos medios británicos y americanos y que ayer mismo la propia Raider Cup, a través de su Twitter oficial, de su cuenta oficial, dijo que esa información era incorrecta, que de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Claro, es incorrecta en ese y único sentido. Es incorrecta en el sentido de que todavía no se ha tomado una decisión, vamos a decir, oficial. Pero es muy correcta, o yo diría que está hablando en cristiano, es una información muy bien tirada en el sentido de que, por ejemplo, tanto PGA Tour como los Mayors, como el European Tour, van a necesitar fechas, ¿no? Y una gran fecha es ese final de septiembre, fechas para meter torneos y para restablecer calendarios, ¿no? Y al final hay que tener en cuenta, David, que el chiringuito de la Raider Cup se monta entre la PGA de América y el European Tour, o sea, que son los principales responsables, digamos, de la Raider Cup, son también los principales responsables del PGA Tour, del European Tour y demás, o sea, que digamos que tienen intereses comunes, ¿no? No va a ser difícil ponerse de acuerdo en ese sentido. Exactamente. Y luego, además, tenemos el problema añadido de la clasificación para el equipo Raider, ¿no? Efectivamente. Buen dato, David. Que queda un poco ahí suspendida de una manera extraña, ¿no? Porque, a ver, injusto no sería cerrar los equipos cuando haya que cerrarlos, porque al final todo el mundo ha tenido las mismas condiciones, ¿no? Las mismas oportunidades, serán más o menos, pero son las mismas, sí. Exactamente. Lo has dicho mucho mejor que yo. Son oportunidades, ¿no? Todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades. El año Raider se abrió cuando se abrió y se ha cancelado o suspendido para todo el mundo en el mismo momento, ¿no? Como quien dice. Pero sí podría desvirtuarse un poco, ¿no? Porque también es cierto que hay muchos grandes jugadores que enfocan su año Raider según las grandes citas, ¿no? Y de momento este año no se había jugado ningún grande, por ejemplo, ¿no? Claro. Es que yo no descarto, yo no descarto, David, a día de hoy por los rumores, ¿no? Que se han leído y que se han escuchado a la gente especializada, a la que está más cercana, por ejemplo, a Augusta National, que el Masters se juegue en octubre. Entonces, tendría poco sentido que la Raider cuente sin que el Masters haya contado en la clasificación, ¿sabes? Que se juegue después de la Raider el Masters. Entonces, que puede ocurrir, porque es tan excepcional el año que estamos viviendo que todo puede ocurrir, pero realmente queda, lo que tú dices, ¿no? Queda extraño, ¿no? Queda muy extraño, sí. Y por más que no lo intentemos, es muy difícil avanzar ahora demasiada información o demasiados datos, ¿no? Porque no hay ni siquiera previsión de un calendario más o menos, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Es que el Masters puede jugarse perfectamente en octubre. De hecho, el Augusta National ve como un escenario bastante atractivo la disputa en octubre, porque es un momento en el que ellos el campo lo pueden tener más o menos adecuado como les gustaría, ¿no? Sí. Cosa que no es posible para ellos en agosto, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, sí, 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 no. En agosto, de hecho, el campo normalmente en verano está cerrado, precisamente por labores de mantenimiento. No puede ir ni el socio a jugar a Augusta. Así que, por supuesto, en verano está absolutamente descartado que se vaya a jugar el Masters. Así que, evidentemente, hay que empezar a mirar, pues, de mitad de septiembre a segunda mitad de septiembre a octubre. Noviembre ya nos meteríamos en mal tiempo en Atlanta. Ya va a ser difícil que en noviembre se pueda jugar el Masters. Así que, claramente, todos los caminos conducen a octubre. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero eso parece. Y luego, si quieres, repasamos también el resto de los Mayors, Alejandro. Sí. El Masters ya se sabe, ¿no? Está suspendido y aplazado y vamos a ver. El PGA es... Lo mismo. Se ha aplazado. Exactamente. Está en la misma situación. Exactamente. Lo siguiente va a ser el US Open, que antes o después es muy probable que suspenda también. Por lo pronto ya han suspendido las previas. No hay previas de US Open, con lo cual es un poco absurdo. Si no hay previas de US Open, que se juegue el US Open. Si no hay gente que se pueda clasificar teniendo en cuenta que es un Open, como su propio nombre indica. Exactamente. ¿Cuándo se va a jugar el US Open? Es muy complicado todo, ¿no? Ahí entran, volvemos, rebobinamos un poquito hacia atrás y ahí entra el tema de la Raiders. Es una semana muy golosa para poner un US Open en un momento dado. Claro. Para... vaya usted a saber qué, ¿no? Y luego está el British Open. El British Open, ojo, no hay que descartar que este año sea el primero de los Mayors que se juega. Sí, 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 seguro. Y que no termine de moverse su fecha, ¿no? Que realmente se juegue, no sé, conociendo a los británicos y por el camino que está tomando Boris Johnson y demás para Fernalia, pues no me extrañaría tanto que mantengan las fechas. O sea, que realmente... Es lo que tiene toda la pinta ahora mismo, sí, 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 sí. Pero tampoco lo podemos asegurar, porque es que realmente, si en el caso de España, de Italia y de otros países, nadie tiene claro el desarrollo de la pandemia, imagínate en el Reino Unido con las medidas que están, vamos a decir, heterodoxas que se han tomado, ¿no? Sí, 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 sí. Con el tiempo del Alfred D'Angelo Championship. Pues, por ejemplo, es una excelente comparativa, ¿no? Una excelente comparación que, desde luego, nos confirma que en aquellas fechas también se puede jugar en los links, ¿no? Exactamente, no hay ningún problema. Claro, hay que tener en cuenta también las sedes de los torneos, que por supuesto también se pueden cambiar, ¿eh? O sea, que nadie descarte nada, porque insistimos en que estamos en un escenario muy extraño y el PGA, hay que recordar que se jugaba en San Francisco y el US Open se jugaba en Nueva York. En Nueva York, meterte ya en noviembre, segunda, quincena de octubre para jugar un torneo de golf, te puedes encontrar con que igual no lo puedes jugar, ¿eh? Del frío o incluso de que te pueda caer una nevada. Con lo cual... Vamos a decirlo, haciendo la gracia, no, haciendo la broma, que solo hay una sede, solo hay una sede en el mundo mundial que nunca cambiaría, ¿no? Es una sede inmutable, una sede eterna, una sede que no puede intercambiarse, ya sabes cuál es, ¿no? No, 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 o sea, tengo mi propia teoría, me imagino que te refieres a Andalucía, ¿no? No, no. Ah, ¿no? Ah, vale. No, es mucho menos graciosa, mi broma es mucho menos graciosa. Ah, vale. Es el Augusta Nacional, esa es una sede que nunca cambiará. Ah, creí que te referías a que como el tiempo es estable durante todo el año, se puede jugar en cualquier época del año. No te había entendido que era el cambio de campo, el cambio de campo, sí, 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 sí. Efectivamente, Augusta es el único que no va a admitir un cambio de escenario, sí, sí, sí. Es así. Lo que pasa es que también está condicionado por el tiempo, en cuanto a las fechas, ¿no? Bueno, de momento tú ya estabas barriendo para casa y nos has metido la cuñita a Andalucía, ¿eh? Para un grande no estaría mal, ¿no? Que te sientes tú muy andaluz, te sientes tú muy andaluz y además me parece muy bien. Me parece muy bien. No estaría mal. ¿No te imaginas, David, que el US Open dice, oye, que no, que no, que al final nos tenemos que meter en diciembre. ¿Dónde se puede jugar? Hombre, yo creo que en Estados Unidos encontrarían algún sitio para jugar en diciembre. No tendrían problemas. Pero bueno, no estaría mal. Alguna voz, alguna voz australiana decía que por qué no se llevan el PGA Championship a Australia en el mes de diciembre, ¿no? O sea que aquí, pues ya saben, todo el mundo barriendo para casa. Pero bueno, en principio lo normal es que las sedes se mantengan y a ver si pueden encontrar las fechas. Desde luego vamos a estar entretenidos, David, en las próximas semanas. Hombre, no estaría mal. No estaría mal un US Open en Valderrama y la semana siguiente el Valderrama Andalucía más. No, no, no estaría mal. Venga, nos ha apuntado. Yo creo que Reviriego estaría encantado. Un atracón, ¿eh? Un atracón tremendo, ¿no? De Valderrama ahí en octubre, por ejemplo. Está muy bien. Pues sí, pues sí, no estaría mal que... David, creo que hay que dar algunas noticias a nuestros lectores, oyentes, suscriptores y yo creo que vamos a aprovechar el podcast, ¿no? Para comentarlas. Bueno, lo hemos explicado, ¿no? Prácticamente hace unos días, ¿no? Cuando se supo ya toda la suspensión dentro del circuito europeo y sobre todo del PGA Tour, después de la suspensión del The Players el sábado, ya anunciamos a través de la web una medida excepcional, extraordinaria, en Tengolf, con nuestros suscriptores, que ampliábamos durante un mes la suscripción que cada uno tuviera. Es decir, el que tuviera una suscripción anual, pues se le añadía un mes por detrás a la finalización de su suscripción y a los mensuales, pues lo mismo. Si acababa el 3 de abril, pues se le añadía hasta el 3 de mayo. Esa es una medida que tomamos y creo que hay que añadir alguna nueva, ¿no? ¿Podemos anunciar hoy alguna nueva, no, David? Yo creo que sí, ¿no? Nos hemos reunido con nosotros mismos y... Gabinete de crisis, que también hay, en Tengolf también hay gabinete de crisis, y gordo. Exactamente, gabinete de crisis y consejo de administración multitudinario. Y yo creo que sí, ¿no, Alejandro? Hemos decidido llevar ese margen un mes más, ¿no? Un mes más, exactamente. En vista de cómo están yendo. O sea, si de momento habíamos avisado de que dábamos un mes gratis, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es así, es así. Un mes gratis, sí. Y siempre avisando o dejando el interrogante de que podríamos ampliar esos plazos, ¿no? Exactamente. Pues de entrada ya los ampliamos un mes más, ¿no? Hasta mediados de mayo. Efectivamente, hasta mediados de mayo, hasta la fecha del PGA Championship, que es el último torneo, digamos, que se ha aplazado. El PGA Championship ha acabado el 18, el 17 de mayo, del 14 al 17 de mayo. Bueno, pues hasta ese domingo 17 de mayo, vamos a decir que ampliamos esta medida extraordinaria de, pues eso, de dar, conceder dos meses más a nuestros suscriptores actuales, obviamente. Tanto los anuales como los mensuales. Bueno, pues como medida de gracia, ¿no? Es verdad que estamos alimentando la web, estamos haciendo contenido, estamos haciendo secciones nuevas de las que vamos a hablar ahora. Eso también te iba a decir, dejándome, aquí, pensando en voz alta, ¿eh? Sin que nos escuche nadie. Sí, no nos escucha nadie. Ahora que no nos escucha nadie. Exactamente. Somos idiotas, ¿eh? Sí, porque podríamos cerrar el chiringuito, ¿no? No, es que somos idiotas, porque al final, oye, oiga usted, vamos a darnos bola. Nosotros seguimos trabajando, ¿eh? Nosotros seguimos trabajando, ¿eh? Sí, sí, sí. Exactamente, seguimos trabajando y yo creo, no sé, yo abro la página todos estos días, desde que comenzó, vamos a decir, el encierro, entre comillas. Sí, sí, sí. San Fermín. Y me parece que hay unos contenidos propios muy chulos, muy chulos. Sí, muy interesantes. Sí, yo creo que por lo menos es entretenido en esta época en la que… Al margen de todas las noticias que, obviamente, también nos va dejando el día a día que no van a dejar de hacerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues eso, esa cancelación de los torneos, esa… Sí, la posible ubicación de los nuevos, sí, sí. Exacto, la suspensión de los grandes, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Después, aparte de los vlogs que tenemos, que, por supuesto, vamos a ir actualizando, pues, con mayor frecuencia, porque también los jugadores ahora están más tranquilos y seguro que van a estar más disponibles para poder actualizar esos vlogs. Y, bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos una… Desde mi punto de vista, lo digo yo porque él no lo va a decir, evidentemente, pero desde mi punto de vista, una sección estrella que se llama El Aspirante, ese relato de ficción que se ha puesto con ello David Durán, que todos los días nos ofrece un nuevo capítulo y que yo, David, estoy deseando saber cómo se llama el personaje. A ver si… Yo creo que hoy no lo vas a desvelar, ¿no? Hoy, en el nuevo capítulo, en el tercer capítulo, lo podrá conocer ya la gente, ¿no? No, no, tú no lo crees, gamberro, tú lo sabes porque te lo he contado. Sí, sí, sí. Tengo información privilegiada, sí, sí. A ver, tengo que decir que es muy divertido. Es muy divertido y es un reto, ¿eh? También es un reto, pero bueno, uno va cumpliendo años, se va volviendo tarado y le gustan este tipo de estupideces o de modos de pasar el rato, ¿no? Pero sí, sí, es un pequeño reto, ¿no? El hecho de ir escribiendo, vamos a decir, una novelita o un relato de ficción, ¿no? Para, bueno, que ya lo engloba todo. Día a día, según vaya prolongándose este encierro, ¿no? Sí, por capítulos. Por capítulos, sí, a capítulos diarios. Y, bueno, tiene su gracia. Bueno, hay que decir, David, que ahora mismo tenemos a nuestro personaje protagonista, un domingo de US Open, despertándose en el hotel, a punto de salir a jugar en el partido estelar con siete golpes de ventaja sobre el mítico Lucius Pei. O sea, que esa es la situación actual de nuestro protagonista, que recordemos, todavía no sabemos cómo se llama. Solo lo que sí conocemos es que tiene un caddy que se llama Guille. O sea, que eso ya lo saben. Sí, conocemos también que es paisano de Brea de Tajo. Efectivamente, nació en Brea de Tajo, exacto. Y todavía no sabemos tan poco, que seguro que nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, y esto, ¿cuándo se juega? ¿Qué año es? ¿Qué año es? Bueno, pues también lo sabrán, también lo sabrán. También en breve lo vamos a conocer. Y, pero, oye, para el despistado de turno, Alejandro, cuenta que es Brea de Tajo. Bueno, Brea de Tajo. Pónnos en situación, pónnos en situación. Claro, Brea de Tajo, que seguro que lo sabe muchísima gente, pero es ese pueblecito prácticamente que podría decirse que es casi, casi como la aldea de Asterix y Obélix, pero, bueno, vamos a decir que es un... ¿Están en una esquinita de la Comunidad de Madrid? Sí, es un pueblecito que está en la Comunidad de Madrid, muy pequeño, y que tiene un colegio público en el que sus alumnos han decidido que una de las prácticas que quieren hacer desde hace ya, llevan dos años con esta iniciativa, es el golf. Entonces, con la ayuda de su profesor, de Daniel Esteban, que es un tío majísimo y que está siempre... Sí, por iniciativa de Daniel, ¿no? Sí. Bueno, Daniel les dijo qué es lo que querían hacer. ¿Vosotros qué es lo que preferís? ¿A qué queréis jugar? ¿Qué es lo que os gusta más? Probaron diferentes cosas y los chicos les gustó mucho el tema del golf. Entonces empezaron construyendo un patín green y, a partir de ahí, han ido creciendo, creciendo, creciendo. Y, bueno, el año pasado se abrían unas instalaciones extraordinarias con toda la familia Ballesteros allí para inaugurarlas, en las que ya prácticamente se puede decir que tienen un campo de prácticas extraordinario donde practican. Así que de ahí ha tenido que salir nuestro personaje que va a jugar esa ronda final del US Open, ¿no? Lo has dicho bien, ¿no? Es como una pequeña aldea de Asterix del golf, ¿no? Que se ha visto allí en Madrid. No llega todavía a la talla de Guadiano, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Que es la auténtica. Que es la auténtica y gran aldea de Asterix del golf español, ¿no? Donde el camarero que te atiende tiene Handicap 7. Y el mecánico que te arregla el coche te puede pegar una paliza esa misma tarde jugando a una partida a nueve hoyos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, creo que es divertido el haber situado al personaje en cuestión, al golfista en Brea de Tajo. Y nada, y deseando, deseando ya conocer más historias sobre este jugador y lo que le pase en este US Open, que recuerden, se juega en Pebble Beach. Nada menos, ¿eh? O sea, que... Nada más y nada menos. Exactamente, que cuidado, ¿eh? Así que vamos a ver qué jugadores hay por allí, con quién se está batiendo el cobre, vamos a ver qué jugadores actuales todavía sobreviven en ese año, que ya veremos cuál va a ser. En fin, va a estar divertido. Yo estoy deseando saber más capítulos, aunque hay también más secciones, ¿eh? David, hay que decir eso a la gente para que esté muy pendiente, el que esté un poquillo despistado, porque evidentemente, sobre todo estos días... Secciones mucho más serias y bien armadas, yo creo que muy entretenidas y muy... Iba a decir las pedagógicas, sí, en el sentido de la historia, ¿no? Lo divertido, bonito e interesante que es conocer siempre la historia y las cosas que han ocurrido. También muy ligadas a la historia de Tengolf, ¿no? Porque hay una sección magnífica en la que estamos rememorando, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los grandes éxitos del Golf Español, ellos y de ellas, desde que Tengolf existe, que ya van una pila de años, ¿no? Sí. Recordando, pues, aquellas excelentes batallitas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Ya hemos recordado la victoria de Pablo Martín, que fue un 1 de marzo, y precisamente Tengolf veía la luz el 3 de marzo, empezábamos con esa, y ya ayer publicamos la de Gonzalo Fernández Castaño, hablando también con ellos, con los jugadores, recordando algunas cosas que no se han contado, ¿no? Que con el paso del tiempo también se han quedado un poco olvidadas. Y también está la sección en la que está al mando Ignacio Pinedo, el gran Pinedín, que está contando batallitas, ¿no? De la historia del golf, que yo creo que son realmente muy interesantes. Estamos recogiendo vídeos, ya hemos dicho lo de los blogs, seguramente en breve empezaremos con alguna que otra entrevista, ¿no? De jugadores, aunque no haya mucho que contar, pero intentaremos tirarlas por otro lado, ¿no? Por el lado más personal. En definitiva, que no paramos... No, muy interesante, muy interesante saber qué están haciendo, ¿no? Cómo lo llevan, qué piensan, qué enfoque le están dando, pues, hasta en actividad, qué preocupaciones tienen, no sé, qué dudas, qué fantasmas se les cruzan. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Pues ir conociendo y sabiendo más de todo esto. Sí, así que nada, que esto es para recordarles. Primero, que ampliamos la medida extraordinaria esta un mes más de suscripción, de regalar un mes más a los suscritos vigentes de Tengolf. Y que, por supuesto, no dejen de visitar Tengolf, porque cada día estamos actualizando contenidos y dándole nuevos artículos, nuevos reportajes, nuevos relatos de ficción, nuevos capítulos, que son divertidos y que seguro que van a echar un buen rato. Y que vamos a seguir también con el podcast. Esta es otra de las noticias que aprovechamos para dar hoy, David. Exacto, exacto. Vamos a seguir y ampliar, ¿no? Ampliar, ampliar el podcast. Hoy va a ser el último, digamos, semanal. Semanal y del formato habitual. Es decir, un programa largo en el que abordamos varios temas y que ustedes pueden escuchar tranquilamente. A partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, David? Cuéntanoslo. Y ahora lo contamos los dos a la vez, pero empieza tú. A ver, sin comprometernos al 100%. Para no pillarnos brutalmente los dedos, sí que la intención es elaborar un podcast cada dos días. Cada dos días, exactamente. Más cortito, más asalto de mata. Bueno, pues comentando la actualidad de todo tipo, ¿no? Y cualquier chorrada que se nos vaya ocurriendo. Efectivamente. Van a ser podcasts más cortitos de 15-20 minutos. No esperen mucho más. Incluso a lo mejor hay alguno que es un poco más corto o alguno que se nos va a 25. Es lo bueno que tienen los podcasts Sí, y ya verás como algunos irán a una hora. Sí, sí. Me juego contigo ahora mismo lo que quieras. Conociéndonos no me extrañaría nada. Ya se me está ocurriendo sobre la marcha, así que apúntatelo, David, como tarea para el viernes, que vamos a hacer el primero de estos mini-podcasts o podcast express, o llámenlo ustedes como quieran. Mira, me gusta. Me gusta podcast express. Venga, pues podcast express vamos a contar, vamos a recomendar algo. ¿Te parece, David? Vamos a recomendar una lectura. Vamos a recomendar algo. Vamos a recomendar una lectura, vamos a recomendar una película, vamos a recomendar un libro. Sí, sí, sí. O música, o música. Vamos a recomendar. Y vamos a meter en el ajo a Oscar Díaz, que seguro que se le ocurren también cosas interesantes y que... Bueno, si metemos en el ajo a Oscar Díaz no acabamos ya, ¿eh? O sea, si metemos en el ajo a Oscar Díaz sí que podemos asegurar que no van a ser podcasts de 15 minutos. No, pero yo creo que... Porque como Oscar se ponga a recomendar, el muchacho no para, ¿eh? No, hay que decirle que solo uno por día, porque como se ponga con dos o tres ya es imposible, pero uno por día yo se lo voy a proponer. Luego vamos a hablar con él en su gabinete de curiosidades en cuanto acabemos contigo, David, nos va a contar una historia del máster de Augusta, de los inicios del máster de Augusta que son divertidos y se lo voy a proponer. Le voy a proponer que por lo menos, pues eso, una recomendación nos haga. Seguro que nos ilustrará. Hombre, propónselo así en directo que siempre está uno... Y le pones entre las pailas, ¿no? Venga. No te va a decir así en directo pues mira, no, que mi tiempo es sagrado y entonces no... Lo que se conoce como pillarlo en fuera de juego, ¿no? Sí, o una encerrona, ¿no? Efectivamente, una encerrona que viene muy bien para estos días que estamos viviendo. Así que perfecto, pues en eso quedamos, que en un par de días volvemos a hablar, David, retomamos el podcast y nada, y vamos contando desde la distancia pero aquí conectados con estas ondas virtuales con el resto de la gente. Vale, pues perfecto, aquí andaremos encerrados. Muy bien, pues nada, David, que muchas gracias y seguimos hablando. Hablamos. Hasta luego. y después de esta charla, de estos minutos que hemos estado analizando la actualidad con David Durán, pues llega el momento esperado, esperadísimo de Óscar Díaz y su gabinete de curiosidades. Ya les digo, viene hablando de un tema de Augusta. A ver qué es lo que nos cuenta. Óscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Pues bien, bien, bien. Dada las circunstancias, que supongo que es la coletilla que todo el mundo añade en estos días, son razonablemente bien. Bien, bien, sin entrar en detalles, ¿no?, se podría decir. Bueno, no me puedo quejar. Mira, dentro la gente cercana está bien, que ahora mismo es lo más importante y la rutina, pues un pelín trastocada, pero bueno, como suelo decir, yo tengo cinturón negro en encierros, que llevo de traductor autónomo un montón de años, entonces para mí esto es una semana más. Una semana más, ¿no? En ese aspecto, en lo demás, pues bueno, pues como todo el mundo, con los ojos muy abiertos y atento a todo lo que pasa. Claro. Óscar, antes de entrar en materia con tu sección, que seguro que estará la gente deseando escuchar esa nueva historia que nos tienes para hoy, me gustaría comentar contigo por razones obvias, ya que eres el jefe de prensa máximo responsable de comunicación del Estrella Dama Andalucía Masters de Valderrama, pues nada, este mismo martes conocíamos la noticia de que se aplazaba, algo que yo creo que todo el mundo ya más o menos barruntaba y se hacía la idea de que iba a ocurrir. Hemos hablado ya con Javier Reviriego que nos ha contado todos los detalles, pero bueno, también por conocer tu opinión como jefe de prensa del torneo, ¿cómo lo has visto? Imagino que no había más remedio que tomar esta decisión y que casi cuanto antes se anunciara, mejor para todos, para que la gente se pueda organizar y buscar una fecha alternativa. Exacto, ese es el objetivo principal de todas las entidades implicadas en el torneo, tanto del circuito europeo como el Real Club Valderrama, la Fundación Sergio García y por supuesto los principales patrocinadores encabezados por Estrella Dama y por la Junta Andalucía. Ese es el interés común, el bienestar de todo el público que pudiera haber acudido y también de los voluntarios y de todo el personal que está implicado en el desarrollo en el torneo. Entonces ahora que pase la tormenta para empezar, y a ver si conseguimos encontrar una fecha idónea para ubicar este torneo porque hay voluntad por parte de todos para que se celebre. Eso es lo más importante, porque hay como dos maneras diferentes de actuar, me da la sensación ahora mismo y no te quiero meter en más berenjenales con este tema, pero sí da la sensación de que el PGA Tour está optando por cancelar directamente los torneos, al menos eso es lo que ha comunicado en las ocho pruebas digamos regulares del PGA Tour que ha cancelado hasta el momento, no las aplaza sino que las suspende definitivamente hasta el año que viene, mientras que el Europeo Tour está al menos dejando la puerta abierta a intentar colocar esa fecha más adelante, cuando se pueda, cuando se pueda encajar, cosa que ahora mismo también parece complicado. Sí, es complicado, pero lo cierto es que hay un par de periodos que podrían ser susceptibles de acoger algunos torneos, como por ejemplo el mes de agosto o luego ya metidos más adelante, dependiendo de si se reubican los torneos de la Rolex Series, esos torneos finales, pues también a lo mejor habría alguna posibilidad de colocar el torneo. Yo creo que en este aspecto, aunque el mundo del golf ha respondido casi a una, porque la respuesta de todos los circuitos ha sido análoga, bueno, en el caso del circuito americano con mayor premura, porque se estaba celebrando su book insignia, que era del player, se tenían que reaccionar antes, y en el caso del circuito europeo ha acogido, aparte de las suspensiones en la indigenia, ha acogido un periodo de relativa baja actividad, con lo cual sí les ha permitido a los regentes de los rectores del circuito pues esperar un poquito más a ver cómo se desarrolló la situación, pero bueno, la respuesta ha sido única. Habrá que ver, habrá que ver esa coincidencia de calendario, porque bueno, hay que tener en cuenta que las principales estrellas del circuito europeo, pues si se da la posibilidad también intentarán conservar la tarjeta del circuito americano y seguir defendiendo sus intereses al otro lado del charco, pero yo no quiero tirar las campanas al vuelo, pero bueno, creo que hay una posibilidad real, no es solo un brindis al sol, ni mucho menos, de que el torneo de Valderrama se celebre este año, se celebre en condiciones, y con un buen plantel. Fenomenal, eso mismo nos decía Reviriego también, que entiende y que espera que se pueda celebrar, me imagino que también habrá que cuadrar y esperar a que los grandes decidan dónde colocan sus torneos, tanto el Máster como el PGA Championship, y a partir de ahí pues todo el calendario se podrá ir moviendo, pero bueno, eso es algo que vamos a tener muchísimo tiempo para hablar más adelante, para analizar y para comentar dónde van a caer los torneos. Si te parece, pasamos ya a tu magnífico gabinete de curiosidades, a que nos cuentes de qué nos vas a hablar hoy, que tengo entendido por lo que nos comentabas antes fuera de micrófono, como suele decirse, que está relacionado con la suspensión del Máster, precisamente con todo lo que estamos hablando. Sí, exacto, me he echado la vista atrás y me he ido pues 77 años en el pasado. Nada menos. En 1943, la primera vez que el Máster se suspendió. El motivo, la Segunda Guerra Mundial, un motivo más que justificado. Ahora mismo tenemos en mente la idea de Augusta National como el club seguramente más elitista del mundo, un rebos a dinero, unos derechos de televisión cotizadísimos, una máquina de hacer dólares por todas partes y sin embargo lo que sabe poca gente es que en los primeros 15 años estuvo prácticamente en quiebra. De hecho, para pagar el premio al primer ganador a Jordan Smith en la edición de 1934 tuvieron que pasar literalmente la gorra entre sus escasos socios dado que, como sabéis, este proyecto iniciado por Bobby Jones y por Clifford Roberts estaba muy en pañales, muy verde. De hecho, ellos tenían previsto que para 1934 que es cuando se aceleró esta primera edición del Máster hubiera ya 1.800 socios que además habrían comprado casas por los alrededores o al menos una finca y tal y solo tenían 76 socios para entonces. Bueno, pues los primeros tiempos del Augusta Nacional y también del Máster de Augusta fue especialmente difícil y cuando esta situación era más complicada llegó la Segunda Guerra Mundial. El año 42 que fue el último que se celebró hubo un espectacular playoff entre Byron Nurse Ivan Hogan las máximas estrellas de aquella época y todo el mundo pensaba que eso iba a ser un punto de inflexión y sin embargo visto cómo se desarrollaba la guerra pues descubrieron o cambiaron de punto de vista y pensaron que en realidad eso había sido como la culminación el tope de lo que se iba a ver allí en Augusta y el punto final a un sueño. Además, poco después se suspendió la actividad golfística y para ayudar al esfuerzo bélico Augusta llegó a un acuerdo con el Camp Gordon que es un campamento militar que estaba muy cerca de la ciudad para construir instalaciones de golf en la base y además ofrecerles el material necesario. Curiosamente esa relación con el ejército todavía está establecida. Sin embargo, la guerra fue absolutamente devastadora para las finanzas y a Clifford Roberts se le ocurrió una idea bastante marciana. Clifford Roberts que como sabemos es el magnate inmobiliario que promovió como he dicho antes el proyecto de Augusta Nacional con el gran Bobby Jones. Bueno, pues se le ocurrió rentabilizar las instalaciones criando pavos y reses que al mismo tiempo segaban el campo y abonaban la hierba. Bueno, el proyecto o esta idea fue un absoluto fracaso. Bueno, el éxito inicial de 1943 que parecía que no iba mal la cosa y de hecho en esa Navidad a los socios se les regaló un pato criado en libertad además en plena época de racionamiento se pasó a tener pérdidas de más de 5.000 dólares de la época en 1944 y a un terreno absolutamente destrozado por la voracidad del ganado. Bueno, ¿cómo se recuperó ese terreno? Te vas a sorprender porque el giro de guión es importante. A ver. Bueno, metemos aquí a prisioneros alemanes. prisioneros alemanes capturados en el norte de África. Habían estado luchando a las órdenes del mítico general Edwin Rommel y acabaron en Estados Unidos haciendo de greenkeepers o como mínimo de jardinero dado que su nivel de especialización era limitado. No era muy alto, sí, efectivamente. Efectivamente. Pues cambiaron la arena del desierto y del campo de internamiento cerca de Augusta por esas sombras de los árboles que entonces no eran tan lustrosos porque tenían poca edad. Y bueno, pues en diciembre de 1944 y gracias al trabajo de estos prisioneros y de la generosa inversión de algunos socios que decidieron seguir apostando por el campo, pues Augusta National se había recuperado. Ajá. Oye, muy buena, muy buena la historia y, o sea, que en el inicio, digamos, de la recuperación de Augusta hay esfuerzo alemán, ¿no? Hay prisioneros alemanes, efectivamente. Luego, hay, bueno, también una relación con la guerra obvia es la relación que siempre ha tenido Augusta con Dwight Eisenhower que en la Segunda Guerra Mundial fue comandante en jefe del mando conjunto del ejército aliado en Europa. Como sabemos, Ike, que luego fue presidente de Estados Unidos durante dos mandatos, pues no era muy buen jugador de golf, le pegaba poco, tenía slice y le tenía mucha manía a un arbolito que había en el hoyo 17 que por desgracia se llevó una tormenta en febrero de 2014, hace cinco o seis años. Además, bueno, era muy, muy, muy amigo de Clifford Roberts, de este magnate inmobiliario. Era también, Clifford Roberts era el asesor financiero de Ike y, curiosamente, Roberts tenía reservado una habitación en las dependencias de la Casa Blanca, en una de las casitas construidas para acoger a socios e invitados. Y luego también, como correspondencia, pues, Eisenhower tenía también su casita en Augusta, una de estas casas que se destinan también a los invitados de los socios y que se construyó en el 1953 y que lleva su nombre. En fin, allí, eso sí, Roberts, pese a ser muy, muy amigo de Eisenhower, le metía pullas y, de hecho, durante bastante tiempo circuló una pegatinita o una chapita por el club en la que se podía leer Ben Hogan presidente. Si vamos a tener un presidente que juega al golf, que sea uno que lo haga bien. Está bien, buena iniciativa, buena iniciativa. Seguro que le picaba en el orgullo a Eisenhower esa chapita. La verdad es que, bueno, magnífica, magnífica la historia, Oscar. Y para conocer más cositas de Augusta, ahora que se ha trasladado, todavía no sabemos la fecha definitiva en la que se va a jugar. Parece que sí, que se va a jugar este año, pero ya veremos cuándo. Está bien conocer estos detalles de los inicios de Augusta y también del Masters. Te voy a poner tarea, Oscar, si no te parece mal. No, no. Mira, vamos a darle más frecuencia a este podcast en estos tiempos de confinamiento para entretener un poquito más a la gente y que tenga un vehículo más para pasar la tarde, la mañana o lo que cada uno estima oportuno. Vamos a hacer el podcast en principio cada dos días y un podcast más cortito, más de pildoritas, de 15, 20 minutos como máximo y te voy a poner una tarea que es, en esos podcasts, más allá de que nos cuentes por supuesto una historieta del gabinete de curiosidades que te apetezca y te parezca, cada día te vamos a preguntar por una recomendación de lectura o de película o de serie que la gente pueda ver y se pueda entretener. ¿Te parece? Perfecto, genial. Incluso se me ocurre que también voy a recomendar algo de música. Maravilloso, me parece maravilloso y extraordinario, así que quedamos pendientes en eso. Muchísimas gracias, Oscar, que vaya todo bien dentro de lo posible, que sigas practicando ese cinturón negro en confinamiento que tienes y seguimos hablando, estamos hablando en estos días más a menudo. Muy bien, contas conmigo. Un abrazo, un abrazo, hasta luego. Pues hasta aquí ha llegado la bola provisional número 25, despedimos este nuevo episodio de nuestro podcast de Tengolf emplazándoles al próximo viernes donde haremos una edición especial, la primera de esas ediciones especiales, esos podcasts express en el que vamos a intentar, bueno, pues seguir entreteniéndolos que al final, al fin y al cabo es una de nuestras de nuestras misiones. Informar y entretener. Nada más, que lo pasen lo mejor que puedan, que disfruten en la medida de lo posible de este confinamiento, de este encerramiento, como cada uno le quiera decir y nos seguimos escuchando aquí en Bola Provisional en Tengolf. Bola Provisional www.tengolf.com www.tengolf.com Gracias por ver el video.